La Delegación de Medio Ambiente continúa con las plantaciones de nuevos árboles en el municipio. En este caso, los trabajos se han realizado en la entrada a Manilva, donde se han plantado especies autóctonas que embellecerán esta zona. La Delegación de Medio Ambiente solicitaba a la Junta de Andalucía una serie de partidas en forma de plantas que ya se han colocado en la zona donde comienza la circunvalación en la entrada de Manilva. Estos trabajos de plantación, realizados por operarios municipales, tienen como objetivo embellecer y dar un aspecto más natural a esos terrenos para que esté más acorde con el entorno y aumenten las zonas verdes en el municipio. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, Emilio López, concejal de Medio Ambiente, y la directora de área, Miriam López, se desplazaron hasta el lugar para comprobar los trabajos desarrollados y mirar las posibilidades que tiene toda la circunvalación para seguir realizando plantaciones que mejoren el paisaje. La regidora quiso felicitar al concejal y a su equipo por la mejora de esa zona. Quiero felicitar a Emilio, a Miriam, al equipo de Medio Ambiente, porque la verdad es que me encanta que la entrada de Manilva por la circunvalación sea un recibimiento a todas las personas que pasan por aquí lo más agradable posible. Y se han puesto unas plantas autóctonas, se ha perfeccionado todo lo que es el terreno y queda un rincón a visitar por todas las personas que pasan por aquí. Según comentaba el Eril, se han plantado especies autóctonas como el acebuche, álamo, pino piñonero, romero, palmito, adelfa y mirto. Hoy, como podéis ver, hemos hecho esta primera actuación desde la Delegación de Medio Ambiente, que para nosotros es muy importante porque es el inicio de una serie de actuaciones que vamos a llevar en toda la circunvalación de Manilva. Como habéis podido comprobar, hemos utilizado una zona que es de dominio público, que no es de ningún particular, y hemos hecho una siembra de numerosos árboles de distintas especies. Tenemos cipresa, tenemos adelfa, tenemos romero, tenemos palmito, tenemos acebuche, tenemos álamo. O sea, hay una serie de árboles, todos autóctonos, y que van a venir a completar lo que queremos desde la Delegación de Medio Ambiente, que es una estructura que rodee el pueblo. Bien es cierto que son pequeños espacios, pero estos microespacios van a venir a embellecer nuestro municipio. Se completarán los trabajos con un perfil de rocalla y barandillas de madera para mejorar aún más estas actuaciones.